Pues estoy estudiando en Madrid, estudio fisioterapia, estoy en el segundo año y me atrajo mucho el proyecto por... Básicamente sabemos que es un proyecto de largo plazo, no lo vamos a conseguir de hoy para mañana, pero queremos trabajar en ello y queremos sobre todo formar un club nuevo que empiece de cero, sin prejuicios, y básicamente montarlo desde cero, ir subiendo escalón a escalón y el día de mañana poder decir hemos llegado hasta aquí y lo hemos hecho desde abajo del todo. Claro, o sea, al fin y al cabo, las del equipo todas somos mallorquinas, todas vivimos en... todas somos mallorquinas y al fin y al cabo tú te puedes ir unos años fuera de casa, te puedes ir a la península, te puedes ir al extranjero, pero tu casa es tu casa y como en casa no estás en ningún sitio, con lo cual siempre vas a tener las ganas de volver a casa y esto nos da un poco la posibilidad de coger un alto nivel de volei pudiendo estar en casa, precisamente. Entonces, yo creo que eso es lo que más nos atrae del proyecto. Desde mi punto de vista, y creo que puedo hablar por parte de todas, lo agradecemos muchísimo que se apoye el deporte femenino y sobre todo darle las gracias tanto a Damon como a Paolo como a todos los que han estado detrás, que es un trabajo que la mayoría de veces no se ve, solamente ves el partido, ves las jugadoras, pero el trabajo que hay detrás no lo ves y el gran trabajo que han hecho consiguiendo todos los patrocinadores ha sido brutal y se lo tenemos que agradecer básicamente a ellos. Yo creo que poco a poco estamos dando pasos muy grandes y que de hecho en cuanto al deporte femenino están tomando muchísimas medidas, como podemos ver, hay gente que realmente quiere apoyarnos, quiere apostar por nosotras y porque lo vamos a frenar. Quiero decir, claro que un equipo de voleibol masculino o cualquier deporte masculino normalmente tira más, pero es que si seguimos así siempre no vamos a poder avanzar, con lo cual muchísimas gracias a todos los patrocinadores por esta oportunidad, por este apoyo que nos ofrecen y eso es un poco todo.